¡Buenos días, boqueteros! Aquí estamos en la batalla string con el equipo Tato Patrón. En una jornada estival con muy buena temperatura. 62 kilómetros, 2.000 de nivel. Y a disfrutar. Primera marcha que vamos como equipo. Estamos que nos cagamos de miedo. Esperamos que haya el mediodía. 7 grados en la salida. Y el pelotón que se va dirigiendo ya. ¡Vamos, que nos vamos! 63 kilómetros, 2.100 metros de desnivel positivo. ¡Uy, qué miedo! Para estos 530 valientes que están pasando ahora por debajo del arco de meta. ¡Ánimo, chicos! ¡Y al lío! ¡Vamos, que nos vamos! 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 ¡Vamos a salir! Los primeros 100 metros encontramos esto. Aquí, para hacer el grupo. Mirad, mi compañero de equipo. Dos minutos tanto, ¿no? Puedes ir más delante mío que dos minutos, ¿eh? Mirad cómo sube, cómo sube el tío. ¡Qué cadencia! Bueno, gente, como veis, empezamos la primera subida. 8 kilómetros, poco a poco. Y aquí ya cada uno se pone en su sitio. Bueno, aquí veis, kilómetro 6. Una buena pala aquí de hormigón. La gente estruyendo por aquí. 34 minutos. ¡Vamos, que nos vamos! Aquí estamos en el alto, en el kilómetro 7, 15. Y tenemos aquí, saltando, con pelado, mirad qué planta tiene, bajando ya. Y aquí veáis que ya está mal. Ya hemos llegado a la zona de los molinos, después de la subida tan larga. El de Buenapista ya se me está yendo. Y aquí le salgo. No va a ir malaguita, citando. Aquí veis. Hemos coronado, como quien dice, la primera parte. Llegamos 44 minutos. La primera subida es larga, fácil, pista ancha. Para calentar, está genial. Y cada uno en la cada uno en su sitio. Y aquí veis, zona reguero y hay gente. Y el compi que se me va. En cuanto ve, zona pista ancha, mete gas y no veas. Bueno, chicos, aquí ya veis, casi coronando, a la zona de los molinos. ¿Qué tal vas, compañero? Aquí está. Aquí, la primera marcha que nos apuntamos los mosqueteros por equipos. 209 y 210. Somos hombres de sobresaliente. Aquí veis a toda la gente por ahí. Aquí veis, qué cosa más elegante. Sencillo, mejor imposible. Buah. Aquí lo tiene toda la gente. ¿Cómo me lleva? ¿Cómo me lleva? Aquí el brother. ¿Cómo me lleva? En cuanto se pone la pista un poco horizontal. Mirad qué máquina. Todo potencia, todo vatios. Vatio más, no ha vuelto. ¡Oh! Y que hay que bajar andando. Si no nos hacemos los valientes, ¿eh? Sí, sí, que hay que trabajar mañana, ¿eh? Eso de los autónomos no sufrimos y esas hostias. Bueno, aquí ya veis que es zona más guapa, tenemos que parar. Sí, es guapo esto, ¿eh? Esta sierra de aquí y tal. Saludad a la cámara, que se estoy grabando. ¿Qué pobre es ese? Ese es el que viene. ¿El que viene? ¿Unaeza o tortura, alguno de esos? Toma ya. Me cago en... ¡Oh! Ahí veis la autopista. ¿Esa es la autopista? La que viene de Bilbao y el cruce de Subifana. Sí, esa es la autopista del Cabo Burgos. Me cago en la puta, pero... ¿Esta no es la que ha pasado la tienda? Si no tiene salida, no lo conozco. Este es el Valle de Cuartango. ¡Qué bonito, macho! A ver, ¿qué voy? A Cuartar, ¿sus? Por lo menos unos metros. ¡Va un loco! Ahí va, aquí va uno, ahí va, aquí va uno. ¡Va un loco! 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 ¡Va un pecado!